Estos son palitos de lavanda Pero la planta Si esta es la planta de lavanda Cuando uno la arranca Huele a lavanda Yo no la conocía No conocía la lavanda Pero aquí en los parques Es la florcita Esta como que ya se está secando Pero huele Huele a lavanda Pero es la lavanda natural Aquí hay otro poquito Yo la verdad No conocía la planta ¿Qué mi amor? Tengo que hacer Pierna de Cabacas ¿Para qué? Uy, te vas a caer Con la lava Pero le estoy haciendo esto Vale Siempre es bueno dedicarle tiempo a los niños Escucharlos Darles amor ¿Qué no? Estoy aquí ¿Estás ahí? Con el barco Con el barco Con el barco Haciendo una piedra para que no entre De verdad ¿Estás haciendo un muro? Sí, un muro para que no entre No hemos venido a jugar con el niño al parque Pues este lo que sé yo Que este es de lavanda Mire, pero el tomillo Si no lo conozco Yo me estaba tomando Este de tomillo Y siento que es la planta Pero no sabía que Ese no es el tomillo No, no No, yo el tomillo realmente natural No lo conozco Pero yo digo que este era lavanda Porque huele a lavanda Hasta pasó Y aquel es el No, no sé cuál planta Arranque ese Que ese sé yo que es lavanda Porque el otro día Que fui a un parque y yo Y me dijeron que era lavanda No sé ¿Qué se parece? Este es de lavanda Huele a este Huele diferente Mira, estoy haciendo un muro Para lo que se ve Ahora la que se ve Las ramitas de morado Es este, es grandosa Bueno, yo creo que quizás Tiene varias variedades Ajá, o será que este Está más nuevo Y aquel está más vieja Y a la mata Pero se parece La verdad se parece Pues miren Yo estoy viendo aquí Aquí en el parque de lavanda Me está diciendo ella Que él es el tomillo Yo la verde del tomillo Nunca lo he visto Es que no sé cuál es Aquí como Ponen varias del mismo No sabemos Ve Yo creo Tomillo, romero Yo creo que es romero Creo yo Y este es lavanda Bueno, este es lavanda Yo creo que sí Tiene razón Aquí se ve Es del mismo lavanda Ahora el tomillo Sí, yo no lo conozco Pero aquí han puesto Y lo que sí Que sí sabemos Que aquí están Han hecho estas cosas Como que son De madera Para que los niños Salten Y esos caballitos Y han puesto Todo eso Pero lo más bonito Que hay camino Para mí Eso sí Por andar en la silla Ya ahorita Lo que sí Este Hay bastante polen Eso sí Es las flores Que empiezan ya A volar Así que aquí Les dejo Estos videitos Para que conozcan Este otro parque De aquí De Villaba Ahí andan los pájaros Felices ya Preparándose Para dormir Aquí